La moneda Y estoy decepcionado de tu primer amanecer Por un tiempo anduve siguiéndote los pasos Pero yo no sabía que eras una mala mujer Me vale que te enojes, al cabo que es en la neta Eres una coqueta y no vas a cambiar Si ahorita andas con uno, luego andarás con otros Y si sigues así, que mal vas a acabar Te apodan la moneda que vas de mano en mano Te gusta andar con todos, es la pura verdad Pero a mi no me extraña que tengas esa maña Porque así era tu madre cuando tenía tu edad Aunque fueras solo chiquitita, pero ya no vales Si, somos esa maña estrella Pero es como la lumbre, porque que más parejo Chicos grandes y viejos, lo mismo a ti te da Si ahorita andas con uno, luego andarás con otros Eres un mal ejemplo Eres un mal ejemplo para la sociedad Te apodan la moneda que vas de mano en mano Te apodan la moneda que vas de mano en mano Porque así era tu madre cuando tenía tu edad Música Música